Hola que tal querida comunidad de GamerStyle, yo soy Sergio Hernández y bienvenidos a otro video Este es un unboxing y una reseña de otra caja de Tokyo Treat Así es, el equipo nos ha encargado otra reseña de esta caja correspondiente al mes de diciembre Así es, de estas festividades navideñas Y bueno pues vamos a ver que es lo que contiene No sin antes decir que Tokyo Treat es un sitio web dedicado a enviar dulces japoneses a todo el mundo Con envío gratuito Y ustedes pueden elegir pues entre caja pequeña, regular y premium En este caso el equipo pues nos envió esta caja premium para que ustedes lo vean Y bueno sin más vamos a comenzar, vamos a abrirla y a ver que pues deliciosos dulces contiene, vale Ok Vamos a abrirla para que todos ustedes vean que es lo que contiene Ok, nos reciben con esta hermosa hojita Y pues dándonos una cosa de los dulces que podrían llegar a lo largo del siguiente año 2016 Y bueno señalando que efectivamente es de diciembre de 2015 Vamos a dar la vuelta y bueno aquí se muestran todos los dulces que pues la caja contiene En este caso es premium Y contiene todos estos dulces, estos y bueno estos también Y una pequeña felicitación del equipo Diciéndonos feliz navidad a pesar de que estamos en enero Pero bueno es un buen detalle Voy a dejar la hoja aquí a un lado para que pues pueda leer que dulces han llegado Y bueno en este caso ustedes puedan observar o decidir que tipo de caja pues quieren En este caso yo les voy a señalar que es lo que viene en el pequeño Que en el regular y que en el premium, vale Pues el primer producto es este Es, me parece que es Pues son como caramelos En este caso de maíz Con miel Y con un sabor a leche condensada Bastante bueno Edición navideña Y bueno me imagino que ha de tener un sabor bastante dulce Cosa que bueno a algunos les puede gustar A algunos les gusta lo salado Y bueno este contiene sal, miel y leche condensada Así que ya depende de ustedes si deciden probarlo Vamos a dejarlo a un lado Y bueno Ah por cierto, por cierto antes de continuar Este pertenece a pues a la caja pequeña Así que bueno no se piden de mucho Realmente si la piden pues se van a llevar esto y es bueno Yo les iré comentando más adelante que otros dulces o frituras pertenecen a esta caja Posteriormente continuamos con este producto Que pues son calvis Que son papas En este caso bueno pues contiene un sabor a hierbas A hierbas y especies Perdón Y bueno pues al parecer todas hechas a mano Bueno al menos aquí lo muestra el pequeño monito Que está aquí Aquí está Miren Dicen que están hechas a mano Así que bueno vamos a creer Y bueno Pues sería cuestión de probarlos Me imagino que van a saber muy ricos Pues son especias totalmente japonesas Y bueno eso ya Ya los probaremos después Es un sabor tradicional en Japón Y bueno este es parte de la caja regular Así que ya vamos uno pequeño y uno regular Lo dejamos aquí Y continuamos Con pues veamos con este producto Vaya esto si da un poco de miedo Pero al parecer son patatas fritas Si creo que si Dice pues son Dicen que son poquis Con un sabor a dulce Pero también pues con un sabor a papa además Entonces pues han de tener un sabor bastante rico Aquí está Y bueno pues esto ya los probaremos también más adelante Este forma parte de la caja pequeña Así que pues tampoco se piden de mucho Me parece que el sabor puede ser espectacular Y un poco pues sorprendente Lo voy a dejar aquí Continuamos con esto Miren que hermoso Totalmente navideño esto Este es parte del paquete premium Y es Ramune Edición especial Claro que si Después de navidad Y dice que Pues tiene un sabor bastante fresco Me imagino que ha de tener un sabor así como a menta O algo así Al decir que pues una edición especial Bastante fresca Y bueno con esta figura de De un muñeco de nieve Entonces este lo vamos a dejar hasta acá Por ser parte del paquete premium Posteriormente Tiene este que se llama Colon O Coyon O como le quieran decir ustedes Y bueno dice que son Pues pequeñas politas Rellenas de Pues una crema sabor té Sabor té verde Y bueno algo bastante refrescante Dulce Y bueno quizás también un poco salado Eso ya Ya lo decidirán ustedes En este caso Bueno pues Pues podría ser que Que estén muy ricos De hecho es de la misma compañía Que hace los pokis Entonces pues A ver que es lo que pasa Al probarlo ¿Vale? Este es parte entonces Del paquete premium También lo dejamos acá Continuamos con Esto Con estos monitos Parece que es como Chicle O algo así Ah de hecho es soda Miren Aquí está Aquí se muestra Y dice Que es Pues goma de mascar Sabor soda De hecho Tiene una consistencia suave Y este dice Que es una Especie de algodón de azúcar Pero Con un sabor A A Cola O al refresco Y bueno Que al Que al comerlo Pues se hace Pues bomba Así como un chicle Es una combinación Un tanto extraña Pero me imagino Que debe saber muy rico Y si se siente así Muy suavecito Este es parte del paquete Pequeño Así que lo dejo acá Ok Continuamos con Me parece que otro chicle Aquí está Este es parte del Paquete regular Y menciona Que es un delicioso dulce Con sabor a manzana Y yogur Y una textura suave Y una textura suave Que bueno Al masticarlo Al comerlo Pues se puede Pues hacer como Chicle También Entonces pues Sería cuestión de probarlo También De hecho viene rellena Aquí lo marca El monito Pero pues ya Sería cuestión de probarlo ¿Vale? Este es parte del paquete Regular Aquí lo dejamos Y oh No puede ser Miren esta edición Especial de Star Wars De esta pequeña Pues galleta Se llama Lote Star Wars Picuriman E-123 Un nombre Bastante extraño Pero pues Luce bastante bien Aquí están Otros Muñequitos De la serie de Star Wars En colaboración con Bueno pues Disney Quien tiene los derechos De Pues de esta saga ¿No? Pues no es más que Una galleta Sabor a chocolate Con un delicioso sabor Y bueno Nada más Y bueno Pues Nada más sería esto Y bueno Una galleta ideal Para todos los fanáticos De Star Wars Ya lo saben Solo en Toqueo Tuit Voy a continuar Por cierto Esto es parte de Veamos Aquí está la hojita Es parte de El paquete regular Así que este va Acá Vamos a sacar El siguiente producto Que es Goshi Goshi Suena bien Al parecer son gomitas Sabor cola Y efervescentes Pues lucen Bastante bien Aquí están Y bueno De acuerdo a la hoja Dice que Se llaman Meiji Goshi Gumicola Y bueno Son dulces suaves Con un sabor a cola Que bueno Resultan refrescantes Para cualquier tipo De boca Así que Bueno Sería cuestión De probarlos Para ver que tal Este es parte De también El paquete regular Los dejamos aquí Ok Y continuamos Con esto Oh tiene una brujita Si se alcanza a ver Ahí está Pues se llama Majo Majo Neru Neru Y es un paquete Mágico Que bueno Se puede Pues Crear Y pues Se puede comer Tiene distintos Sabores Y se crean Con agua O echándoles agua Para que estos funcionen De hecho Creo que aquí El sabor nada más Es manzana Y bueno Ya mezclados Pues se puede Hacer una goma de mascar Sabor manzana Y bueno Aquí están Con estas estrellitas Se mezclan Y bueno Ya Se puede obtener Ahí una goma de mascar Y bueno Esto dice que Pues es el Favorito de Japón Desde 1986 Este es parte También del paquete Regular Como verán Tiene más dulces Y bueno El premium Pues tiene muchos más Continuamos Con este Que es como una especie De pluma Y bueno Este es parte Del paquete pequeño Y bueno Esto se llama Chirin Color Pen Chocolate O En español Pues una pluma De chocolate Marca Chirin Y bueno Dice que es un Asombroso Dulce de chocolate Y pluma Que bueno Contiene unos Pequeños Dulcecitos De chocolate Que se pueden comer Mientras Escribes O dibujas Algo bastante Didáctico Y bueno Así que Pues me gusta Me gusta Y se ve bastante bien Bastante especial Y bueno Esto es parte Del paquete pequeño Y lo dejamos De este lado Y finalmente Ya se nos acabó La caja Ni modo Pues estos dulces De banana Marca Meiji Al parecer Están rellenos De chocolate Miren este Monito Ahí está Finalmente Bueno Dice que Que son Deliciosos Snacks Sabor banana Con un relleno A chocolate Que tienen Bastante sabor Y bueno Están en un Pequeño tamaño Para ir comiendo Y bueno Que disfrutarás En cada Cada probada Y aquí De hecho Te dice Como abrirlos Algo bastante Bastante Bueno Que de hecho Se abre nada más Con una pluma Y ya te las puedes comer Así que Bueno Otro paquete Que es parte Del Pues Del paquete pequeño Así que Bueno Hasta ahorita Serían todos Ya hemos recorrido Todos Y bueno En resumen Pues el paquete Pequeño Contiene Cinco Dulces Y bueno Son estos Que voy a estar Poniendo aquí Ustedes los van a estar Viendo Para que chequen Que es lo que Pueden disfrutar Con Tokyo Treat En el paquete Pequeño Ahí están Esto es el paquete Pequeño Posteriormente Viene el paquete Regular Que bueno Contiene esto Y los siguientes Dulces Que son Esto Que los Los dulcecitos De sabor Cola El chocolate Star Wars El relleno De manzana Y goma De mascar Y por supuesto Los calvic De pues Condimentos Tradicionales De Japón Y este es otro Paquete Es el paquete Regular Y finalmente Tenemos el paquete Premium Que es Esto Los dulces De leche El koyon Y el ramune Así es Bueno Este es el paquete Premium Que contiene Lo anterior Y esto Y bueno Pues creo que hasta aquí Sería el video de hoy No olviden Entrar a Gamersstyle.com.mx Para que Pues chequen Nuestras notas Para que estén al día En el ámbito de videojuegos Tecnología Cine Y mucho más Y por supuesto Checa la reseña De TokioTreat Pues en nuestro sitio Así es Y bueno Denle like al video Para que subamos Más reseñas Y sin más Por el momento Pues nos vemos La próxima Yo soy Sergio Hernández Y espero que ustedes Si ustedes Tengan un excelente día Noche o tarde Nos vemos Bye